Chéquera, yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, Seri, Chéquera, yo, chéquera, yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, Seri, chequera, yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, Seri, chequera, yo, chéquera, yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, Seri, chequera, yo, chéquera, yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, Seri, chequera, yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, Seri, chequera, yo, chequera, yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, Seri, chequera, yo, chequera, yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, Seri, chequera, yo, chequera, yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, Seri, chequera, yo, che Tengo el léngale, léngale y méngalin, palabras que te gustan cuando por la cama sin galin. Y mejores, hoy a mí sales, con ella vales, que el polaco sabe cuando la persona pues no vale. Pues ella sigue, sigue en el ataque, con mucha hipócracia para ver si el truco trae. Y cuando ven que ella no puede, que se me rinde, me apunta una victoria y lo demás que no aguante por cien. Sé que tengo muchos amigos que me aprecian, si no es mi hipócracia es por inmi, ya que se hace que mi tiro es único. Es en el menete, en mi ya tú me entiendes, así que su puesto me es más favor y no me entiendes. Xequey 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 Xeque Dedicada por todas cantantes que me abren de hipótesis y cuenta, cuenta, pregunta a la chencha, ¿qué? Cuando se pone la tanga, la panga pa' el changa, que chiste y sanga, que sepa que tengo en mi boca las armas, para apagarlo, humillarlo. No hay competencia, que uno polaco está cantando, y es la pepe, pepe, oh, oh, L-A-C-O, ¿dónde fue? ¿a quién fue? ¿cómo fue? ¿dónde mató? No te equivoques, a mí tú no me toques, que vayas y me roces, y luego tú te choques. Check it out, yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, seri, check it out, yo, check it out, yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, seri. Check it, check it, check it out, yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, seri, check it out, yo, check it out, yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, seri. Check it, check it, eric, hit me one time, make it funky, DJ, eric, hit me one time, make it funky, dale, eric, hit me one time, make it funky, oye, eric, hit me one time, one time, eric, hit me one time, make it funky, DJ, eric, hit me one time, make it funky, oye, eric, hit me one time, make it funky, dale, eric, hit me one time, ey. My Go My Best Man, junto con un blog, eso solo necesito pa' acabar contigo. My Go My Best Man, junto con un blog, eso solo necesito pa' acabar contigo. Que conmigo ando a chambonía, y junto con mi blog mi mente voy a activar. Si rebuleas de cuenta me voy a dar, y bien en pilao te voy a reventar. Pa' que tú entiendes que el hombre se respeta, es el polaco quien te canta. Estás escuchando lo mejor de la industria, dale rewind que es el polaca. My Go My Best Man, junto con un blog, eso solo necesito pa' acabar contigo. My Go My Best Man, junto con un blog, eso solo necesito pa' acabar contigo. Check it out, yo. Vamos a enterrarlos. Enterrarlos, Eddie. Check it out, yo. Check it out, yo. Vamos a enterrarlos. Enterrarlos, Eddie. Check it, check it. Check it out, yo. Vamos a enterrarlos. Enterrarlos, Eddie. Check it out, yo. Check it out, yo. Vamos a enterrarlos. Enterrarlos, Eddie. Chacky Chacky Eric, hit me one time, make it funky DJ Eric Hit me one time, make it funky Dale Eric, hit me one time, make it funky DJ Eric Hit me one time